Ah, a la diálogo In a present, in a present, in house, in papel La casa de papel, ¿no sabes? In legend In the house, in papel Voy a hacer la lista de juegos de las carreras nudos No le hiciste la lista, tanto que rompiste la bola, todavía no hiciste nada El lucho quedó flayado Es una casa de papel loco, ¿viste? Yo te recomiendo cosas buenas, papá No es como chiqui, ahora está chiqui, verle ¿Viste el final total? No, ni miré nada No recomiendo cosas buenas y ni siquiera sabe cómo termina, boludo No la mire, porque es una cagada, en realidad O sea, está buena, pero está Que terminen todos muertos y todo eso es una cagada Aguante Tokio No, aguante Tokio, tira Aguante Berlín Berlín es tremendo Trabaja bien de loco Es un hijo de puta, ve Ta, ve, ya me había olvidado de la casa de papel Ya me hicito con otra vez ¿Y el Abel qué pasó? ¿Nunca mató con el Play, boludo? ¿Qué o sí? A el Abel escribí ahora recién y me contestó Y no me contestó más, se ve que estoy durmiendo Eh, la Abel jugamos, no sé, no me acuerdo ¿Para qué que usan unas malas inversiones en el Play, lo ve? No, no, si la usa el hermano también No se lo compraron para él, se lo compraron al hermano Lo que pasa es que tal, los padres para quedar bien, ay, se los compramos los dos Pero los padres en realidad no lo quieren No, 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 te mandamos un besito a él No, es que a vos tampoco te quieren tus padres, chico Sí, pero a mí me lo dice, boludo Hoy vimos una imagen de un chaboncito que se clavó un cuchillo en el ojo Qué hijo de puta Un cuchillo en el ojo Sí, y lo pone que lo atendió mi profesor Sí, no, se peleó con la novia y se clavó un cuchillo Y mi profesor, como es técnico Y le tuvo que hacer la placa Técnico radiólogo, pará, tranquilo Y ya que te terminé, técnico radiólogo Hizo la placa y luego tiene tremenda trambontina clavada en el ojo Pero ¿y por qué no la apuñaló a la novia en vez de... Es medio tarado, yo qué sé Pero ¿por qué? ¿Cómo se va a apuñalar? ¿Eres idiota? No sé Y fue una empresa que se traba una bombilla para ir a la cárcel No sé, soy una banda de cosas ya Ah, porque claro, vos estás estudiando lo 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 Ay, casi rompo mi auto Lo de los huesos, papá, lo de los huesos No, hay biología, ¿no, eh? Sí, lo de los huesos, vamos a hacer placa ahí Chiqui, a vos te voy a cobrar muy caro para hacer placa Uy, toma, gracias Yo no las voy a hacer solo, amigo Yo el lunes arranco mi carrera Eso, chiqui, no puedo terminar, no puedo tener una secundaria O creo que te puedo terminar esa mierda, güey Sí, boludo, me encanta eso Te juro, si hay algo que... Con lo que estoy inspirado es recibirme Y te juro pasar en amor de cogiendo cabal Nooo, es que estoy grabando Nooo, se soltó, se soltó, se soltó, se soltó el chiqui, ya está Ya está, el chiqui, bruto Nooo Nooo Me imagino al chiqui ahí, violándose a los muertos Ahí los que llevan todos en comba, viste Chiqui, ¿qué estás haciendo? El chiqui, viste ahí, violándose a los muertos, güey ¿Qué es el comba? ¿Qué haces? Con la jeringa, la anestesia en la mano, niña, niña, niñita Ya te voy avisando que no lo pienso cortar O sea, si yo recibo un strike por su culpa, te juro que te denuncio el canal Me voy a decir al que está miro loco con YouTube y a la gente que si le pongan un strike acá Nooo Qué hijo de... Aparte, como estaba tranquilo, dije, está, hoy está tranquilo, chiqui Bueno, sin más rodeo, vamos a poner la lista esta, a ver No me encajes 30 carreras como hiciste el otro día que eran 10 carreras interminables, boludo No, 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 no No, en realidad no tengo nada que hacer mañana, ¿no? Pero... Pero está, mi tiempo vale oro Nooo ¡No! No tengo ganas ni de grabar, ni nada Paltaba que diga me quiero pegar un tiro en el video y ese digo... Me desahogué, vos sabés que ese video me sirvió, vos sabés, porque me di cuenta que las cámaras te ayudan Esto es como gran hermano, viste que tarde o temprano todo saltaba Que iban al confesionario y se ponían a llorar ¡Ay! Ese es Lucho ahí delante La única diferencia es que cuando salían del confesionario, bueno Salía sexo con alguna compañera, no, en mi caso no Me tuve que descargar alguna película porn, no ¡No! Esa parte, esa parte tampoco se guita No, no, no Ahí lo invité Ah, justo que agarré un helicóptero, chiqui Esta que te parió No, si soporón ¡No! Se escuchó el helicóptero ¿Vas chocando? Vamos a comer una pizza en plato, chiqui Vamos pa' ahí ¡Qué joder de sumario! El día que yo vaya para ahí, si me llevan y comen palos, mato Una pizza en plato, loco, una pizza en plato Cuando termine el mundial, voy Y me hace Argentina, me hace Argentina, le gane a Uruguay ¿Qué me importa? Yo tenía que ver Y me hace Alemania, le gane a Argentina A tirar a Don Shady ¿Qué tiene que ver? Y acá está todo prendido a fuego, fácil No Ay, mirá, no pone vehículo personalizado porque soy pobre y no tengo plata, ahorita Ah, pobre de mierda Estoy calmadito, no me jodas No me jodas, estoy calmadito Sí, tiene cara de salir de la cárcel el personaje chiqui Mirá la cara de Este puto me la como y salir de la cárcel todos juntos ¿Sabés por qué cayó? Tiene cara de Tiene cara de No, 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 no Yo quiero saber chiqui, yo sí No Tiene cara de, 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 de una, sana ¿Viste? Viste la lista de tu vecino, la que tenía 7 años Acabo de tomar un trago de té de tiro, bro, estoy bien. ¿Esta ya la jugamos? No... Ah, pero yo tiré por tirarlo, bro. Eh, la coche de tu madre, el gol. Y esto... Yo estaba por dolar para la derecha como un pelotudo, eh. Eh, la coche de tu madre que siento. ¡Salí vos! ¡Salí vos! ¡Salí, desgraciado! ¡No! ¡Qué demás que está! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Mónica! No, la cagué, venía muy bien. Me puso nervioso el chico vos, eh. Vos qué bien que andas para esto. Cállate que después la terminás cagando ahí al final, eh. Vos chupaste... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tan agresivos hoy, eh! ¿Por qué? ¿Y por qué mañana no? ¿Y por qué mañana no? ¿Por qué? ¡No, ahí no me choqué! ¡Pareee! ¡Nah! ¡Te zarpa! ¡Te zarpa! ¡Te zarpa! Y todavía me ayudo, boludo. ¿Qué es mañana? ¿Mañana? Mañana es... Día de la primavera. Estaba más perdido, loco. ¿Pero por qué? ¡Noche nueva! ¿Sacaste el pavo? ¡Ahí te ves yankee, loco! ¡El pavo! No lo saqué, pero... ¿Qué? ¿Por qué no tenés clase mañana? No trabajáis. No tengo. ¡Pero no trabajás tampoco! ¡Pero no trabajás tampoco! ¿Por qué te trabajas a la vieja? ¡Tenés mucho! ¿Qué tiene que ver! ¡Este no viernes me retó! Y no quiero ir. ¡No se bajás, boludo! ¡Yo soy de la vieja! ¡No! No, los viernes no tengo. Tengo de luna a juego, eh. ¡Ah! ¡Pero si dijiste que no trabajás! ¿Por eso? ¿Vos que estás hablando del trabajo? Yo estoy hablando del trabajo. El estudio es lo de Meina. ¡Ah! ¡Chocame nuevo, Gil! ¡No! Y esta vez la voy a pasar. Mirá cómo les va. ¡No! ¡La acabé! ¡Esamblea! Nadie quiere trabajar acá, boludo. Bueno, acá hubo un quilombo barbo con el tema del Día de la Mujer. Va, ayer. Bueno, acá también. Y eran manifestaciones de todos lados. De todos lados, sí. De todos lados, sí. Mata porque decían. Si fuera el Día del Hombre se harían todo un asado y se dejarían todo de joder. Nada, nada de marcha. Nadie decía. ¡Está bien que reclamen! ¡Está bien! ¡Pero ya se están yendo al carajo! ¡Ya está! Mató a Lucho, al ajedrez, boludo. ¡Qué hijo de puta! Fiste vos, ¿no? La que publicaste en el ajedrez, sí. Hay alguien que se lo pasó, ¿no? ¿Cómo lo pasé recién por primera vez? ¿Cómo por primera vez? Tío. ¿En serio? Sí, mirá, un minuto y cincuenta le llevo a Chiqui, bol. Sí. ¿Por primera vez? Sí, sí. Llevo un minuto y cincuenta ya, boludo. Ah, ¿entonces? Ah, vas atrás mío. O sea, vas atrás mío, pero te llevo ventaja una vuelta. Ah, pobre. Claro. ¿Y vos que no, Lucho, el sábado vas a la marca? ¿A la qué? ¿De tu culo y me da la marca? ¡No! Sí, pero... No, voy a ver si mi abogado me da bola. ¿Qué abogado? ¿Qué abogado? ¡Me tengo mi abogado! ¡Ah! ¡Caíste, Lucho! Soleta, caíte bol Chiqui. ¡No! ¡Qué lomo! ¿Caíste, Lucho? No, eh. No, porque te agarraste esta. ¡Qué idiota! ¡Tú palajó, abajo! No, 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 dale. ¿La cazaste? ¡Qué idiota! Aquí, por dios Dale, ¿la cazaste o no? ¡Daaaa! ¿Si o no? Si ¿Entonces acudir? ¡Ah bueno! ¡Qué carado! Alguien se pago con el NF, ¿no? Si Estoy escuchando un tema Vos sabés que lo escucho cada rato y me encanta Vos como chiqui Como vos Como vos sos un amante de la música Para nada decirle De las pendejas de 15 años Decide A ver Pará Like y me suscribo ¡Felatina se llama esa! ¡Apá! ¡Apá! ¡Apá!